Un hombre de Guatemala hace de todo para juntar dinero suficiente para rescatar perritos entre la vida y la muerte. Julio Guevara habló con él y nos cuenta sobre su inspiración de vida para ayudar a estos vulnerables animales. Desde que los primeros rayos del sol iluminan las calles de San Juan Upico en El Salvador, este hombre recolecta botellas y cualquier tipo de desecho plástico que luego vende para reunir unos cuantos dólares que utiliza para comprar comida para perros. Esa es su prioridad. Cada mes he ganado mis 12, 10 dólares, 11 dólares y lo he gastado todo por darles de comer a ellos para que ellos no aguanten hambre y cumplir con los reglamentos que la ley me otorga a mí, que los tenga bien. Nos dice que muchas veces no le alcanza para su comida, pero lo importante es que estos peludos se alimenten y aprovechen su segunda oportunidad, porque son perros que estaban a punto de morir. William Granados los rescató y los cuida aún en la intemperie. Este salvadoreño no tiene casa, solo una chocita que construyó con láminas viejas en un predio baldío, espacio donde se dedica a cuidar a estos perritos sin hogar. Cuando un animal está sufriendo, trato de rescatarlo para poderle ayudar y poder dar las mejores condiciones. Por eso es conocido como el abuelo de los perritos abandonados y dice que lamentablemente ha tenido que luchar con personas sin corazón, que están en contra de su acción y que han puesto en peligro la vida de sus caninos, que siguen recuperándose. Ellos están encadenados, pero no los puedo soltar porque una muerden a la gente, la otra es que aquí la gente les da veneno, entonces hay perritos que amanecen muertos porque la misma gente no los quiere. Por eso William tiene un sueño, lograr la donación de un terreno para que sus perros estén libres y así cuidarlos de mejor manera. En El Salvador, Julio Guevara, Noticias Estrella TV.